Tu me miras desde tu ventana Los geranios te envidian mi amada Tú le has puesto un espejo al armario Y arreglaste morena tu cara Esta noche la luna está grande En mi jaca te llevo a la era Los caminos me llevan tan lejos Pero quiero quedarme a tu vera Ay que noche tan bella andaluza Ay que flor que te llevo serrana Ay que triste esa luna que espera Que aparezcas de amores bien llenas Hay un cielo cubierto de estrellas A lo lejos se escucha el flamenco En los campos de mi Andalucía Los luceros le brillan al viento Esta noche te llevo a la era Entre el trigo te haré que me quieras Los lunares que adornan tu falda Serán oro y color de esmeralda Ay que noche tan bella andaluza Ay que flor que te llevo serrana Ay que triste esa luna que espera Que aparezcas de amores tú llenas Ay, 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 morena Ay, 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 serrana Ay que triste esa luna que espera Que aparezcas de amores tú llenas Que aparezcas de amores tú llenas Que aparezcas de amores tú llenas